Hola, muy buenas, hoy os traemos en Vandal un nuevo gameplay comentado de Spearow Reunited Trilogy, un recopilatorio con los tres Spearow de Dragon que se lanzaron originalmente en la primera PlayStation y que llegará el trece de noviembre a PlayStation cuatro y Xbox One. Pudimos jugarlo hace unos días en la Gamescom dos mil dieciocho y aunque ya os ofrecimos un gameplay en el mes de junio, cuando lo probamos por primera vez en L3, en esta ocasión hemos podido jugar niveles tanto del primer Spearow como de la segunda y la tercera entrega, así que esta es la gran novedad que hemos podido jugar nuevos niveles, ver también cómo lucen y cómo se sienten en la segunda y la tercera parte, ya que en L3 solo habíamos podido jugar a niveles que eran del primer juego de la saga. Esto que estáis viendo es un nivel del primer Spearow de Stonehill, ahora más adelante veréis un nivel de Spearow 2 y Spearow 3. Y bueno, ya sabéis, este juego originalmente se iba a lanzar en el mes de septiembre y hace tan solo unas semanas, Activision anunció su retraso al mes de noviembre. Y bueno, las razones que dieron fue que el juego necesitaba trabajo adicional, que iban un poco justos y demás. Aunque todos sospechamos que la razón puede ser otra e incluso hay un rumor que dice que el juego se ha tenido que retrasar para poder meter las tres entregas en el disco, en el Blu-ray. Porque si recordáis, una de las noticias más polémicas de este verano fue el hecho de que se supo que este recopilatorio solo iba a contener en el disco el primer Spiro y que el dos y el tres te los ibas a tener que descargar. Algo que enfadó muchísimo a los jugadores y a todos los que esperábamos este recopilatorio porque ya que te lo compras en disco, pues te apetece tener los tres juegos, no tener que andar descargando nada. Y quizás ante la reacción que ha tenido la gente, que fue muy negativa, pues Activision haya decidido retrasar un poco el juego, un par de meses, y que así eres de tiempo a poder incluir los tres juegos en el disco. Aquí ya estáis viendo un nivel del Spiro de Dragon II, eh, Idol Springs, y bueno, eh, recuerdo cuando os ofrecí el primer gameplay del juego en junio que tenéis en el canal que dije que, bueno, que se había hecho un gran trabajo con este remake o remasterización, con los gráficos completamente renovados y además con un gran acierto, con un trabajo yo creo eh, mucho más elaborado del que se realizó con la trilogía de Crash Bandicoot, y bueno, que se controlaba muy bien, que se veía muy bonito, que habían hecho cambios muy acertados, como el hecho de que ahora cuando liberas a los dragones, pues cada uno de estos personajes era completamente diferente, con la música también eh, totalmente eh, reinterpretada, y bueno, como que todo era muy positivo, y recuerdo que dije en en ese video, y que puede salir mal si si todo lo han hecho bien en este recopilatorio, y bueno, pues eh, semanas después lo que habían hecho mal, pues era, fue esta noticia, ¿no? negativa, de que no iban a estar los tres juegos metidos en el disco, así que bueno, a ver si este retraso, que porque no está confirmado, por cierto, que que vaya a contener los tres juegos en el disco, es simplemente una sospecha que tenemos todos, de que estos dos meses habrán de retraso habrán servido para ello. Pero bueno, como digo, eh, gráficamente, jugablemente, que haya estos tres pedazos de juegos que son bastante completos, eh, en un recopilatorio, y luego su precio, cuarenta euros, que creo que es bastante ajustado, además, pues bueno, que eso, que todo sea buena noticia, que sea lo que esperábamos de esta trilogía, y que al final, eh, vengan los tres juegos en el disco, y no haya ahí ese pequeño aspecto negativo de un juego que por lo demás, pues eso, eh, a todos nos ha quedado en gracia, al igual que ocurrió el año pasado con Crash Bandicoot, que ese recopilatorio, esa trilogía ha gustado mucho, y ha vendido muy bien, pues posiblemente ocurra lo mismo con este recopilatorio de Spyro Dragon, y que venda muy bien, y que incluso le sirva a Activision para dar luz verde, quizás, a una nueva entrega, a una secuela totalmente original. Y aquí ya estamos viendo un nivel del Spyro de Dragon tres, concretamente, Sunny Villa, y bueno, pues eh, como veis, así luce también el tercer juego de la saga, quizás el hecho de que no fueran a incluirse el dos y el tres en el disco, tiene que ver por que con que iban un poquito más ajustos de trabajo, que no les había dado tiempo a terminarlos, y por eso no, no podían entrar en el disco, pero bueno, yo no noté nada raro, eh, noté el tanto el dos como el tres muy pulidos, y al igual que el uno, y si no jugasteis estos juegos en su día, o no lo recordáis, como en mi caso, que yo hace casi veinte años que no los tocaba, pues bueno, la segunda y la tercera entrega se diferenciaban de la primera, porque si bien el primer juego era un plataformas en tres de bastante puro, lo que hicieron en la segunda y la tercera entrega fue como meterle más variedad, había pequeños puzles, como habéis visto anteriormente, con esos paneles en el suelo, eh, había como minijuegos, ahora veréis uno bastante gracioso, en el que haces skate con Spiro, y bueno, eran juegos un poquito más variados, con más eh situaciones diferentes, que creo que era algo que se agradecía, y sobre todo se va a agradecer en lo que se refiere a al hecho de estar en un recopilatorio, al tener los tres juegos juntos, pues bueno, el eso, el hecho de notar que si te lo pones a jugar a todos, que hay diferencias entre ellos, que va evolucionando la jugabilidad, que son variados, y yo creo que le va a sentar muy bien esa variedad jugable que fueron metiendo en la saga a la hora de afrontar este recopilatorio. Los tres juegos han mantenido su jugabilidad inalterada, o sea, es exactamente el mismo juego, con los mismos niveles, eh, todo igual diseñado, la misma jugabilidad, lo único que han cambiado son los gráficos completamente, aquí estáis viendo el rediseño de personajes, todos los detalles que hay ahora en los niveles, como son esas hierbas que podemos quemar, y bueno, aquí estáis viendo este minijuego de skate que os comentaba antes, que sobre todo en la tercera entrega, pues es muy variada, con minijuegos, con puzles y demás, y bueno, eh, esta versión que estáis viendo en las imágenes, eh, ya lo pone también en la descripción, es en Xbox One X, en el E3 pudimos jugar en PS4 Pro, y el juego también lucía estupendamente, eso sí, a treinta frames, no han intentado buscar los sesenta, y como en en consola, el juego va a treinta frames, muy, muy estable. En la jugabilidad, lo que sí que vamos a agradecer, es el hecho de que podemos mover la cámara con el extir derecho, porque en este verano hicimos algún streaming en Vandal de los originales, y echábamos de menos el hecho de que no se podía mover la cámara con el stick derecho, que es algo a lo que estamos acostumbrados en cualquier juego, pues bueno, es una de las pequeñas mejoras y novedades que en este ya se puede, así como otro tipo de comodidades en cuanto a los puntos de control o el sistema de guardado, que bueno, que es el apropiado y el que esperamos de en un juego hoy en día. Y aquí estáis viendo también otro tipo de situación diferente, y bueno, eh, como veis, eh, todos los niveles, lucen genial, vamos a tener tres juegos muy completos y que van a hacer que de este recopilatorio, pues bueno, que tengamos ahí un montonazo de horas, además con sus logros y trofeos, que seguro que más de uno va a apetecer, no solo pasaron los tres juegos, sino sacarle todo el juego que tienen y buscar el cien por cien. De momento se va a lanzar solo en PlayStation 4 y Xbox One, no se sabe si llegará PC, no se sabe si llegará Nintendo Switch, a mí me extrañaría que no acaben llegando, como ha pasado con Crash Bandicoot, pero de momento por el motivo que sea, pues Activision no lo ha anunciado. De hecho, en una ocasión se filtró en la página web del juego una referencia a Nintendo Switch, así que yo creo que más tarde o más temprano, a lo mejor ya para el año que viene, pues anunciarán esta versión, así que bueno, tenéis que saber que de momento el trece de noviembre en PlayStation 4 y Xbox One. Y nada, esto es todo por hoy, espero que os haya gustado el video y nos vemos en el próximo, un saludo. ¡Gracias!